Por escuelas más seguras, un control de armas más estricto y para honrar la memoria de cientos de estudiantes que han muerto a causa de la violencia armada. Miles de alumnos dejaron hoy sus centros estudiantiles durante unos minutos y dijeron basta. Se trató del paro estudiantil y no, National School Walkout, una iniciativa a nivel nacional que surgió a raíz de la masacre, que acabó con la vida de 17 personas. En su mayoría estudiantes en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas, en Portland, Florida, el pasado 14 de febrero. Y fue justamente Florida el epicentro de la manifestación. Allí el alumnado guardó silencio durante 17 minutos por cada una de las víctimas que perdieron su vida. Además, varios estudiantes expresaron su opinión en torno a una reforma sobre el control de las armas. Es importante que nuestras voces sean escuchadas porque ya es hora que haya un cambio y es hora que en este país nos sintamos a salvo y no tengamos el temor de entrar al colegio y nunca saber cuando algo pueda pasar, no solo a nosotros, pero sino a toda la gente de este país. Mientras tanto, Washington, D.C. también se unió a las protestas. Y en California el panorama era el mismo. Estudiantes de la escuela preparatoria Miguel Contreras de Los Ángeles salieron de sus aulas y guardaron 17 minutos de silencio por las víctimas. Por su parte, el alumnado de Kroskis High School en Georgia, una escuela cuya matrícula es en su mayoría hispana, también dijo presente. Estamos diciendo a los representantes que si ellos van a decidir hacer nada, nosotros tenemos que demostrarles que importan nuestras vidas cuando vayamos a la escuela y que cada muerte que ha pasado desde Sandy Hook y de Columbine no debe de seguir, no debe de continuar, porque si venimos a la escuela es por nuestra educación, no con miedo de si vamos a morir o si va a haber una balacera en nuestra escuela. Además, legisladores y senadores del Caucus Demócrata de Georgia también salieron de sus oficinas para apoyar al estudiantado del país. Y esta no será la única manifestación que se llevará a cabo durante este mes. Se espera que el próximo 24 de marzo miles salgan a las calles para exigir al gobierno algún tipo de regulación sobre el control de armas. Desde Atlanta, Samantha Díaz, Mundo Hispánico. Desde Atlanta, Samantha Díaz, Mundo Hispánico.